Mi niño me preguntaba por la niebla viscándome en ella, dejándome ir en el metargo que abrazaba el polvo. Era un tiempo sin tiempo, paqueno, la nostalgia, yo me iba reapareciendo en la lejanía, en el cerro que dibujaba las cuevas de la bruja, en los brazos de los árboles dirigiéndose hacia las domas y ruídos en la bruma, en el vacío. Había unas pocas calles recorridas por el sol y el rumor de algunos fantasmas. Voces de sombras que salían de las casas, un antes de un antes inmerso en aquelumbra, confundido en el silencio, al que percibían mientras buscaba el incúmulo de cosas, el polvo, la lluvia, el viento. ¿Cuál era mi rostro? ¿Cuál mi voz? Una sombra. Nací en un lugar sin nombre, el país de los ausentes, decía Jorge Arturo, este Jorge Arturo que les veía algo. El pueblón, el llamado Miserodio, un lugar que no era un lugar, decía yo. Casi al amanecer, quedando, porque yo me iba a caminar, de niño me elegía ahí como las calicuelas, ¿no? No me acordaba de eso. Casi al amanecer, quedando todavía unas estrellas con el viento detenido y también la lluvia, continuaba deambulando por los barrios de mi barrio, que aparecía el desierto, un océano dormido, el murmullo de cantos que apenas escuchaba, estos caminando hacia el vacío. Era ya era la quinta, iba de mía, era el otro, la sombra, la niebla, lo ausente, el pasado regresando a la lecanía, el todo y el todo, la sombra, la niebla, lo ausente. Los pies no se sumergían en diferencia, pasaban las cosas sin pasar, un pájaro, una nube, el sol de nuevo ante las calles envejeciendo, un perro arrastrando las cadenas, un grito, un pájaro, una nube.